Y sean bienvenidos nuevamente en el canal de Anime Star, estamos de vuelta aquí con un nuevo video para el canal y como podrán ver estamos a punto de reaccionar el siguiente episodio de Data Life de su cuarta temporada, capítulo número 7, número 7 amigos. Vamos a ver ahora la cita con Mukuro, vamos a ver qué pasa en este capítulo, si es pura felicidad o viene más problemas, no sé, porque todo falta un buen de capítulos. Pues quién sabe qué pasa aquí en este capítulo. Bueno ya después veremos, vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la reacción. El techo nada más para mí. Pero es... ¿No es Mukuro, chiquita? ¿Es pajado? Muchas gracias. Dios, me quedé paraizado con esta hermosa obra ahí. ¿Quién sabe qué va para el pasado en su pasado? Literal, literal. Vamos a quitar el opening. Bien, gente, capítulo 7. Vamos a ver qué tal. Aquí es donde nos quedamos. Sí. Ah, Dios, Dios, Dios. Esto me va a gustar mucho. Ah, tengo que ver, soy ese, ya es el poder. Ay, Shido, hazlo. Dios, es una hermosura, gente, no mames. Muchas opciones. Está muy largo, ¿só? Eso no. No me va a querer, güey. Parece ser que tiene un pelo un poco más largo. Muy largo. Demasiado, Dios, Dios. No, no me sé. Ah, ya tienes opciones. Que, 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 a ver, que no se haga una mamada, eh. No veo bien. Díganmelo. No mames. ¿Qué crees esto? Que no. No, es típico, güey. No mames. De hecho. Es María, la mesa. Es María, la mesa. No, no mames. No entiendes, y bueno Está demasiado largo, mamá En serio Nomás Visita la de, no sé, alguien más Ah, no mames, eso mata, en serio ¿A dónde van a ir? Una cena romántica Sí Me gusta su apariencia, y su peinado también Claro, se lo arrepió No entiendes, no entiendes, en serio No mames, es el momento, es el momento No mames, no O sea, lo quiere para ella sola La quiere para ella sola, güey Es tóxico ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer? Hubieran sellado sus poderes antes, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que nos preguntamos ¿Qué vas a hacer, güey? No, o sea, siento que no va a ser algo bueno Siento que no va a ser algo bueno, güey Ya sea, a mí da miedo ¿Qué? 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 Ya no, no nos falta decirlo Es obra de mu... ¿Cómo se llama? A mí se me hace el que selló sus memorias Selló sus memorias Ah, sí, 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 sí Bueno, es lo más lógico ¿Y ir a la escuela? No ¿Qué? Pero espérate, pero espérate No es raro que se pongan a ir de una noche para otra Cerrar a las memorias de todos Pero todos lo olvidaron, güey No mames A ver, a ver Explícame, Nes Explíqueme bien ¿Por qué no mames? No mames ¿Qué? ¿N Bomba? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Ya, definitivamente, ya no hace falta preguntar, ya. Pensé que nomás había sellado las memorias de los espíritus. Pero parece que fue todos los... ¿Eh? ¿Nani? ¿Quién era? ¿Miku? 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 No, ya, 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 no hace falta, ya. ¿Miku? 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 ¿Mini? ¿Mini? Sí, ellos sí. ¿Mini? ¿Mini? ¿Miku? Bien, sí. ¡Me duele! No, Dios, no, como... No, Dios, es como si te ayudara a tu mujer, güey, no mames. Mucho, pues... Mukuro. ¿Kurumi... ¡Ah, sí, es cierto! ¡Kurumi, no creo, Kurumi no creo! ¡ brandce! No sé... Sería la única que se me ocurriba eso, porque vi la imagen. Es hora de Mokuro, ya lo sé No, le siguió también sus po- Si me refiero mucho, reto, reto cómo lo y cómo fue Solos... Mokuro. Creo que se pasó de amor este boy. Mokuro se pasó de amor. Pero es que... Como, ¿qué, qué, qué, qué? ¿En qué momento hicimos algo mal? Pero todo no se acabó, ¿verdad? Todavía no se acabó, no se acabó Se ha acabado Se ha acabado Dile que exprimos ... ¿No toca? Espera, 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 no me digas que es la de la origami No entiendo, ¿no? No mames, no pensé que le íbamos a volver a ver, no mames A ver, a ver, a ver, a ver, no entiendo ¿Se sabe? Este verso no me dice que el sol No es que él sabe, pero a ver si no se niñera Justo Ve tu Planeando Después de la boda Toouter Sincer la escapacidad Espera Creo que hay algo malo acá, ¿no? Ya no sé ni qué ver Esta dime tiene de todo ahorita Tiene de todo Tiene de todo ¿Qué es lo que tengo? Me gusta Ya no sé Lame la una Tiene de todo ¿Tiene una vez que tú te vas a llevar? Sí Tiene de todo Sí Qué extraño. A ver, a ver, está muy difícil entenderlo un poco, pero... Parece que regreso a la origami de, bueno, la tierna. Pero ella sí lo recuerda. El cambio del mundo paralelo, eso que cambió de todo el pasado y todo el chupedo. Que extraño. Me extraño. Qué extraño. No, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera No Seas Unmood También toca wey No mames, no mames Ya vayamos de verga Ya vayamos de verga Ya vayamos de verga ¿O no? No mames, se van a enfrentar No mames No mames No sé cómo reaccionar a esto No, no mames Ya vayamos de verga ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Me gusta su forma mal. ¿En serio? Es muy diferente a Tokasi. Como origami. Como origami también. No mames. Estas dos bien ambientes, literalmente. ¿Qué van a hacer? 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 jajaja oh dios no te metas mujer Ese gusto etan ¿Quién es? ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me digas que lo...! ¡Esto sí es una batalla legendario! ¡Legendario! ¡Jamás he podido ver esto! ¡Yo tampoco me imagino ver algo así! ¡Esto sí es una batalla! ¡No! ¡Suerte! ¡No! ¡No te acabas! ¡No te acabas! ¡Carta madre! ¡Ay no! ¡Estaba poniendo bien bueno! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Literal! ¡Estaba poniendo muy bueno! ¡Sí! ¡No man! ¡Puras viejas chingonas ahí nada más! ¡Puras viejas chingonas! ¡Vale verga saco! ¡Puta madre! ¡Nadie no! Bueno, esa fue la reacción del capítulo 7 de Datelive temporada 4 La verdad es... Es un capítulo lleno de sorpresas Definitivamente lleno de sorpresas ¡Está rotísimo ya! Esto origami Que también forma inverso Por así decirlo Y también nos toca Los celos del mucro Y toca Y toca Todo ese modo inverso Origami Regreso a la otra idea Origami de la... De antes igual De esta época Es con su otro verso igual Sí, entonces lo entendemos muy bien Pero esto ya es una locura ya chingosa madre Y... Y origami se le ocurre una idea chingona No mames, va a haber una competencia bien cabrón No sé si va a ocurrir algo malo después de esto Yo digo que sí Ya veremos qué pasa después Pues no tenemos que quedar con las ganas ¡Ay! Ya chingata madre Bueno, ya Olvidé el mundo Definitivamente que capitulazo gente Que capitulazo Como siempre nos deja con ganas Con ganas, con ganas Con ganas Son siempre en nuestros corazones Vamos Bueno Ahora sí A chingar su madre a todos Ya saben Si les gustó la reacción Denle like Suscribanse Y activen la campanita Para que no se pierdan Nuestros videos Y ahora sí A chingar Nos vamos a chingar su madre Nosotros también Nos despidimos Pues vamos Hasta la próxima Y no se lo pierdan Sigan suscribiéndose Así nos apoyan mucho Demasiado yo diría Bye